Lo que daría por volver a cuando es que tú me querías Llego a casa y cada vez está más fría Y mi cama hoy se siente tan vacía No mentía cuando te decía tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y estar contigo se siente como un hogar Las noches son más frías cuando tú no estás Me duele pensar que otro ocupe mi lugar Y aunque quieras sudar Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada Y que me falte todo y no tenga nada ¡Suscríbete! Y que me falte todo y no tenga nada